¡Suscríbete al canal! ...presentarla a ustedes la cantidad de personas que desde muy temprano en la mañana se han dado cita aquí con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, primos, quien sea. Pero aquí están disfrutando del rico sor. Cientos de bañistas iniciaron la semana acudiendo a la más de 20 playas en la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Javier Andújar. Javier, ¿qué te parece que ya esta semana se abren formalmente las playas en toda la ciudad de Nueva York? Se siente, me parece maravilloso porque está el sol caliente y está buenísimo. Como tú puedes ver, toda la gente está aquí presente, la gente dominicana, la gente puertorriqueña, toda clase de aquí en Nueva York. Están metidos aquí en la playa de Old Shard Beach, aquí en Nueva York, en el Bronx. Latinos disfrutaron del cálido clima realizando diversas actividades, desde pescar hasta tomar el sol, todo excepto fumar, que desde mayo del año pasado quedó prohibido. La multa para aquellos que infrijan esta norma es de 50 dólares. En el Bronx, el flujo de visitantes no solo se percibía en Old Shard Beach, sino también en el Parque de Perham Boy y en City Island, donde conocida por sus restaurantes que se especializan en marisco. En la playa de Old Shard Beach, familias latinas animaron el lugar al tocar salsa y merengue en sus radios portátiles o boom box. Los comerciantes latinos aprovecharon el inicio de temporada ofreciendo a los bañistas desde sillas hasta bloqueador solar. La policía vigila y cuida de que todo marche bien. La fila para tomar el bus y regresar a casa era enorme, tal como vemos en las imágenes. La fila para tomar el bus y regresar a casa. Bueno, pues espero que hayan disfrutado y gozado de estas imágenes. Y si usted está aquí en la ciudad de New York, ya sabe, las playas están abiertas, puede venir a compartir y a disfrutar con su familia y a dar un chapuzón en la playa. Desde Ocean Beach en el Bronx, Paracom.com en vivo, les reportó Manny Gómez. Continuamos contigo en los Estudios Trifolio, allá en República Dominicana. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.